No hemos parado un segundo y seguiremos construyendo. Hacemos el bien para nuestra tierra. En Villanueva, con recursos de la gobernación de Casanare por más de 3.759.148.973 pesos, le estamos mejorando la calidad de vida a nuestra gente. En el barrio Caricare, después de 15 años de lucha y gestión, ha renacido la esperanza en sus habitantes con la construcción de 515,38 metros de alcantarillado pluvial, 3.539 metros cuadrados de pavimento rígido, 10.242,37 metros cuadrados en obras de urbanismo y 1.22 kilómetros de alumbrado público. Más de 30 familias se benefician con empleo en las obras y más de 750 habitantes están viendo el desarrollo pasar frente a su casa. Hacemos buenas obras. Ya no vamos a tener tierra en la casa, ya no vamos a tener nuestras entradas con adoquines, ya vamos a poder convivir de una mejor forma, como se merece todos los llaneros, Casanare. Gracias, señor gobernador. Porque soluciona la gran problemática de inundaciones que existía. Es muy satisfecha con esta obra, con la voluntad que tuvo el gobernador, porque nos ha cumplido en esta solicitud de varios años atrás y hoy es una realidad para nosotros. Quiero agradecerle inmensamente al gobernador por su gestión y por su compromiso con nuestra comunidad. Sé que con el proyecto y con la ayuda de Dios, primeramente, de nuestro señor gobernador, es un hecho. Este proyecto es un hecho. Y no llegó únicamente la pluvial, sino que además de eso vinieron más recursos y fueron conducidos a todo lo que es urbanismo. Y se va a entregar con vías pavimentadas, se va a entregar con todo, andenes, jardineres, todo nuevo en esta comunidad de Caricare, gracias a toda la gestión del gobernador. Vemos la bondadosa mano del gobernador. Lamentablemente habían pasado muchas administraciones y gobernadores que no le pusieron ninguna atención a esto. Hacemos buenas obras. Gobernación de Casanare. Hacemos buenas obras.